Miren, está bebiendo agua, kawaii Kawaii, arigato Con tanta agua que tomas, ¿cuánto el pipí? No, las idols lo hacen pipí, o sea que, es la pregunta ¿Cómo que pipí? O sea que, sí, yo me voy al baño, pero solo para tener reunión Reunión, chicos, ¿tomas agua de uvo? No, uvo de agua de uvo de uvo Chalando y comiendo empanadas ¿Puede haber algo mejor? Charlar con ustedes Thank you, thank you